¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy muchachones vamos a estar viendo el nuevo cristal destacado de 5 estrellas Vamos a analizarlo, que conviene, que no conviene Le tiramos, no le tiramos y bueno, a simple vista la verdad es que Al parecer sí, sí va a convenir este cristal Muy bien, vamos a comenzar, ya lo saben que la temática es Tenemos aquí todo el cristalito Y lo que no sirve como tormenta Vamos a darle aquí, ¿ok? Tan tan, no hay más, nada más déjenme cambiar el color para que no esté resaltando tanto Ahí está, lo vamos a dejar en negro No jala, ¿ok? Tormenta no es una buena opción Taskmaster la verdad es que no considero tampoco que sea una buena opción No me late, no me late, no me late, así que vamos a dejarlo ahí Puede llegar a funcionar en algunos aspectos como diversidad, si lo quieres ver así Pero la verdad es que sería mejor con 6 estrellas Aunque bueno, les digo, la verdad es que no No, no es Word Joe Fixit al parecer, al parecer es un personaje Que es como semi-exclusivo Por el tema de que solo lo podías conseguir o en arenas o precisamente cristales destacados Creo, no me acuerdo muy bien gente Pero creo que la situación era así Pero bueno, aún así no vale la pena Así que vamos a quitarlo Por el lado de Mephisto debo de decirles que Tampoco vale la pena Tampoco, no es un buen... O sea, de hecho toda esta línea no vale la pena O sea, aquí, fácil Toda esta línea no vale la pena Nadie vale la pena Oilsman Logan recibió su mejora Cambió, bla bla bla, pero... No, yo creo que no vale la pena Karnak Karnak justamente le hice un video hace ratito El cual les recomiendo que se queden a verlo completo Porque al inicio estaba utilizándolo de una forma normal Y no me parecía padre Posteriormente es cuando ya empiezo a sacarle el potencial Y se me hizo un buen personaje No sé si vale las 15.000 esquirlas de acá Pero yo creo que sí las cuenta Yo creo que sí las cuenta Por el lado de Hulk el normalito La verdad les diría que no Bye, bye Mojo sí lo vale Gente, Mojo sí lo vale Es un gran defensor Gran personaje Se los recomiendo 100% Por el lado de Venom Pool La verdad es que también La verdad es que también Con su mejora Con las nuevas cosas que trae Buen personaje Green Goblin No, la verdad es que no No lo considero bueno La verdad es que no lo considero bueno Cybertude No, la verdad es que tampoco Como defensor pudiera jalar Pero la verdad es que no Falcon Falcon sí es un muy buen personaje A este sí se los recomiendo Gran personaje Sí funciona Con el tema de su fijar blanco 10 de 10, eh Vámonos ahora con Luke Cage La verdad es que no lo vale, bro Bruja Bruja sí lo vale completamente Ya lo vimos que ya está En puros cristales exclusivos Es un personaje que claramente vale la pena Y de hecho No sé, es como la tipo reflexión, ¿no? De que cuando salen las cosas Salen altísimas Y posteriormente empiezan como a bajar Yo no sé por qué Se hacen estas inversiones Estas cosas La verdad es que es Es raro, ¿no? O sea, como cuando lo analizas Te das cuenta de que De que las cosas cambian mucho O sea, y de que es un poco Extraño, ¿no? Estoy viendo que se Como que se trastó esta letra Quién sabe Próxima Midnight? La verdad es que no No vale la pena Gente, no me agrada No, no, no Penny Parker Penny Parker sí creo que sea Un buen personaje Sirve como defensor Sirve como atacante Es nueva 10 de 10 Muy buen personaje Nimrod De Nimrod estoy preparando Un gameplay, muchachones En el cual les debo decir Que sí Sí que vale la pena Muy buen personaje Sirve bastante como defensor Bueno, si no No lo hubieran puesto Como el jefe De la gesta 8, ¿no? Entonces La verdad es que sí Sí vale la pena Por el lado de Hércules Les debo decir que No, no vale No, claramente Sí vale la pena Gente, es buenísimo Es Gothier Es de lo mejor Que ha sacado este año Si no es que está El mejor personaje De este año La verdad Muy, muy buen personaje América Chávez Yo creo que no La neta yo creo que no Yo creo que no lo vale Por el lado de Spider-Man 2099 Sí, sí lo vale Ya les dije que El hecho de que Estos sean de los personajes Únicos que no activan Ventajas cuando se mueven Cuando hacen algo Lo pone 10 de 10 Muy buen personaje Chica ardilla La verdad es que sí Squirrel Girl Sí sirve Es muy buena Es muy buena La siguiente Squirrel Es muy buena Tiene buen daño Por hemorragia Y hace buen daño Directo Entonces Sí vale la pena Kitty Pryce Yo creo que Kitty Pryce Es el personaje Que se agarra patadas Con Hércules En cuanto a quién Es el mejor personaje Del año Porque la neta Está muy rota Gente Está muy rota Es un gran personaje Se los recomiendo Al 100% Así que sí que sí Así que bueno A ver veamos Tenemos 3 6 7 8 9 10 11 12 13 personajes Malos Contra 3 6 9 10 11 Madre mía Por regla general Este cristal Diríamos que No conviene Por probabilidades Pero Si nos ponemos a pensar Que te trae a Kitty Pryce Y que te trae a Hércules Yo digo que sí vale la pena Pese a que Trae más malos Que buenos Entonces yo les debo decir Gente que sí Sí vale la pena Ir por este cristal Principalmente busquen A los que están marcados Y más allá de eso Busquen a Kitty Pryce Hércules Y estos dos de acá Es lo que yo más les recomiendo ¿Vale muchachones? Díganme ustedes Qué opinan sobre esto Creen que está bien Creen que no está bien Le van a tirar Y sin más Ya los verás en un siguiente video Cuídense Chao chao Chau! 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 Chau!